Un domingo más, una semana más, estoy preparando aquí en el ordenador la pantalla para... Estoy aquí preparando la pantalla para poder ver mejor los comentarios que podáis ir haciendo a lo largo de este directo. Y hoy en vez de poner la pantalla, el ordenador aquí encima en la mesa, pues lo he puesto aquí en esta parte, en otro taburete que tengo aquí al lado porque me es más cómodo para veros, para mirar. Hoy es domingo 19 de enero, tenemos una humedad relativa del 65% y una temperatura de 13,3 grados aproximadamente aquí dentro. En la calle hace mucho más frío, acabo de llegar y por eso estoy todavía con la chaqueta. El tiempo de preparar el directo y bueno, contarte algunas cosas para seguir fieles a nuestra cita que hemos tomado desde hace ya bastantes semanas, los domingos, sobre esta hora. Hoy un poquito más tarde, las 10 menos 10 de la noche. Pero bueno, quiero contaros que en esta semana hemos seguido manteniendo contacto con vosotros y hemos estado pues dando algunos consejos, mirando vídeos. También me comentáis o me recomendáis que hablemos de algunos temas en nuestros siguientes vídeos. Tenemos que ir buscando qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque hemos finalizado la serie de vídeos que teníamos con nuestro controlador de humedad relativa. Lo tengo por aquí, el XHW3005. Todavía no me ha dado tiempo a desmontarlo. Tengo por aquí la mesa de trabajo hecha un asco porque hay prácticamente de todo. Tengo que escombrarlo, guardar los componentes que vamos a dejar de momento por ahí y pensar en lo próximo. Lo próximo, pues estoy haciendo una incubación de huevos de gallina y a mitad de la incubación más o menos he hecho una ovoscopia a algunos huevos y lo vamos a compartir el próximo sábado en el vídeo de los sábados si Dios quiere. A mitad de la incubación prácticamente, algunas imágenes muy bonitas donde se aprecia movimiento perfectamente y otras donde apenas se aprecia movimiento y eso que ya estoy hablando de la mitad de la incubación. Y hay que tirar de experiencia y de intuición porque algunas ovoscopias, algunos huevos se ve muy claro que el pollito, que el embrión se está formando, que el pollito se está formando, pero en otros está tan estático que cuesta trabajo verlo. Me gusta poner el ejemplo en nosotros mismos, en las ecografías, cuando las embarazadas van a sus revisiones, hay veces que evidentemente el feto tiene menos ganas de moverse y en otras pues da patadas por todas partes. En unos casos rápidamente nos dicen si va a ser niño o niña y en otras según la postura o las ganas que tenga de moverse el feto pues cuesta más trabajo definir el sexo del feto. Otras veces pues a lo mejor ya ocurre menos, hay más medios, incluso puede haber errores a la hora de decir si es niño o niña. Pues en esto siempre, bueno, intentando buscar alguna similitud, la experiencia es mucho. Hay personas que por ahí ya poco a poco algunos se van incorporando. Saludamos al Ramón, Ramón Collazo, y bueno, como digo, la experiencia es mucho porque cuando hablo con algunos de vosotros en diferentes medios pues me explicáis con palabras qué es lo que veis en una ovoscopia y es muy difícil de interpretar. Y en muchos casos, ya digo, es cuestión de mucha experiencia. Por eso cuando hay personas que me preguntan a los cuántos días se puede ver si un huevo se está desarrollando, mientras más experiencia evidentemente antes se puede ver, antes lo podéis ver por esa experiencia de la que os estoy contando. En otros casos, pues normalmente respondo que esperéis a que llevéis una semana de incubación, hablando de huevos de gallina, porque ya estamos en un tercio y ahí ya se tienen que ver cosas. Tenga más experiencia o tenga menos experiencia. Pues por eso hemos decidido hacer ovoscopias y compartir esas ovoscopias con vosotros. Las tengo por ahí guardadas y las compartiremos. Haremos un vídeo y creo que ese va a ser, si no hay ninguna novedad del vídeo, del próximo sábado, si Dios quiere. También, si la incubación sale bien, pues iremos grabando todas las imágenes que podamos, porque después esas imágenes las utilizamos para redes sociales, aquí en YouTube vídeos cortos, en fin, darle un poquillo de virilla y de movimiento al canal. A este, al principal incubadoras caseras y al secundario hecho en casa. Por cierto, que a principios de esta semana, cuando me metí en el canal secundario, pues me apareció la nota de que ya podía solicitar el botón de plata y eso hemos hecho. Hemos solicitado el botón de plata, igual que este que es del canal principal, de este canal, pues hemos solicitado ya el botón de plata del canal secundario. Evidentemente, si llega, pues cuando llegue lo compartiremos con todos vosotros en nuestro canal, hecho en casa, porque evidentemente todo esto lo debemos a vosotros. Seguimos saludando poquito a poco a los que vayáis incorporando. Ya después, más adelante, pues compartiremos también imágenes de la incubación, como estamos diciendo, que hemos estado realizando. Una incubación, ahí saludamos a Juan también, una incubación que nos ha dado bastantes problemas, porque hemos colocado la incubadora en un sitio diferente, aquí en casa, y ha cambiado la humedad. La humedad relativa, aunque el tiempo que estamos teniendo es rarillo, temperaturas en picado de madrugada menos dos grados, que eso no es muy frecuente aquí, cero grados, unas heladas impresionantes, escarcha y nieve en los coches por la mañana, aunque eso pueda influir, pero no tanto como para que en el interior, el tema de la humedad se haya vuelto un poquitín loca y hayamos tenido que estar prácticamente durante toda la incubación añadiendo vasos, quitando vasos, añadiendo dos vasos, quitando un vaso. Y así, pues hemos ido oscilando entre los 60, 60 y poco, sin llegar a 65 y 55%. Ahí hemos intentado, a duras penas, mantenerla lo más cerca posible del 60% de humedad relativa. Por ahí a las fuentes, desde Colombia, también se acaba de incorporar. Y ya digo, es lo que hemos hecho esta semana. Si mis cálculos no fallan, los pollitos deberían empezar a nacer mañana pasado, ahí lunes, martes. Entonces, esperemos que me pille bien por el tema de trabajo y demás para tener más tiempo para grabar, intentar pillar algún pollito rompiendo el cascarón. Si estamos en el momento justo, algún pollito saliendo del huevo en ese momento, vamos a ver cómo nos pilla todo esto y si podemos compartir más cosas con vosotros. Y también, pues bueno, saludos a Manuel Joaquín por ahí también. Y también, pues hemos terminado con el controlador de humedad, como os estaba diciendo. En principio, buena experiencia, buena experiencia y con ganas de cuando nos decidamos hacer una incubadora, la próxima, pues por qué no, probarlo y meter algunos huevos con ese controlador de humedad en funcionamiento y verlo, ver los resultados. Aunque ya digo que aquí no solemos tener problemas, con la excepción de lo que os acabo de contar, para controlar la humedad relativa, pues por lo menos que sí va de experiencia para compañeros que sí tienen problemas para controlar la humedad relativa. Sacaremos conclusiones, por ahí alternativos, desde Alicante, también se acaba de incorporar, como digo, para tener más experiencia, sobre todo para personas, para compañeros que tengan más dificultades para subir la humedad relativa, ¿no? Al final es de lo que trata este canal, de adquirir experiencia, conocimientos para después cada uno en su casa poder aplicarlos y entre todos intentar tener buenos resultados. Tengo por ahí también en lista de espera lo de decirle a los nuevos cómo es lo de la prueba del trapo húmedo a la hora de hacer comprobaciones con nuestro medidor de humedad para estar seguros de que no nos engañe a la hora de que nos marque una humedad relativa o nos marque otra, ¿no? Bueno, hay vídeos sobre eso en nuestro canal, pero bueno, con más tranquilidad podemos volver a hacerlo y tampoco es problema ninguno, viene siempre muy bien conocer esa técnica del trapo húmedo. Había por ahí, había otra forma de comprobar si medía correctamente el medidor de humedad y quizás que la miremos y también la veamos aquí en nuestro canal. Era otra forma diferente, no la recuerdo ahora exactamente, tendría que mirarlo y por qué no, también compartirla. Tengo por ahí una libretilla, bueno, una hoja suelta y cada vez que se me ocurre una idea, pues lo apunto, ideas para hacer vídeos, lo apunto y lo voy teniendo en cuenta. Incluso de los comentarios que nos hacéis, pues también saco ideas para hacer futuros vídeos y futuras cositas que creo que pueden venir bien, ¿vale? Bueno, hoy, en este día, pues ya veo mucho frío y esta semana, a partir de mañana dan lluvias de nuevo aquí, en nuestra localidad de Marquena. Estos días, pues salía a las afueras a andar y se veía a los agricultores, pues echando abono y demás, sabiendo de que las predicciones del tiempo, pues daban agua, evidentemente, pues echaban sus jabones, sus fertilizantes, sus cosas, para aprovechar estas lluvias que tanto vienen anunciando desde principios de esta semana, ¿no? ¿Qué más cosas contarte? Pues nada, como siempre, danos las gracias por el botón de plata que estamos esperando y con ganas de seguir adelante y compartiendo más cositas con vosotros en este 2025. Estamos comenzándolo, estamos ya a 19 de enero y ahí estamos. Si queréis, pues podemos hacer lo siguiente, ya que estamos hablando de futuros vídeos y os he contado que anoto en unas hojas que tengo ahí ideas para grabar futuros vídeos, pues si queréis, no ahora, sino cuando terminemos el vídeo, en los comentarios podéis dejar, si queréis, ideas para hacer nuevos vídeos en nuestro canal de incubadoras caseras. Por hoy, pues nada más. Hemos estado aproximadamente 15 minutos en este pequeño directo, pero ya digo, nada más. Ahora dentro de un ratito a cenar, a recargar pilas ya lo que nos queda hasta mañana y recargar pilas y fuerzas para una semana más en la que ya en esta semana, pues casi diremos adiós a este mes de enero. El próximo sábado, si mi cargo no nos falla, estaremos a 26 y estaremos ya ahí a punto de terminar con este primer mes del año. Pues lo dicho, que muchas gracias por estar ahí, que un saludo a todos y seguimos viéndonos aquí, con este nexo de unión que tenemos, que no es otra cosa que las incubadoras y el mundo de la incubación. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo a todos.